Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video del canal del SWE, el pajero de Legends Y en este video vamos a hablar de por qué te pueden llegar a banear en Dragon Ball Legends O qué razones o qué cosas puedes hacer o hiciste o de pronto quieres hacer Que pueden llegar a perjudicar tu cuenta y tu estadía en el juego y todo eso O sea, que te ganes un baneo a lo drástico, eso va a este video Esto es bueno crack, igual recuerda que si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte Ya que literal ya llegamos casi a los 50k y bro, eso es espectacular Literal ya tengo a la mitad de 100k y ya con eso el sweep de ripiaron en paz Así que bueno, ya sin más relleno vamos con el video crack Bueno ustedes ya saben cómo es la temática de estos videos, yo me desnudo y ustedes observan ¿Cómo me vas a decir mi akalifa hijo mío? Sida para ti, Sida, cáncer, hijo del día Bueno, vamos empezando el video saludando al comentario con más likes del anterior video Que fue arroba deparnemery, creo que se llama así, deparnemery Que bueno, le mando un saludo a este crack que fue el comentario con más likes Recuerden que si quieres ser saludados pues pueden comentar en el video si tienen suerte Pues pueden ser comentario con más likes o si no me pueden seguir en Twitter, Instagram o TikTok No sé, por el que les dé la gana y bueno algún día los voy a saludar Así que bueno, ya sabemos un poquito entonces cómo es la temática de este video Vamos a hablar de los hacks y de por qué o bueno, de qué cosas tú puedes hacer en el juego Para que te beten, nadie quiere ser baneado en el Legends Pero si haces esto muy seguramente bro, estés ripiando, estés ripiando, ¿sabes? Entonces bueno, ya sin más relleno ahora sí empecemos el video cracks A ver hermano, esta yo la he hecho desde siempre y es no usar mods o apps no legales ¿Qué quiere decir esto? Que te la puse usando mods o cosas o aplicaciones o bueno, versiones del juego que no sean las oficiales ¿Por qué te pueden banear por esto? Porque uno mayormente no les da dinero a Dragon Ball Legends O sea, no le da dinero a Tochibiro y ellos lo que quieren es dinero obviamente Entonces como que no les beneficia mucho que uno esté hackeando sus aplicaciones o bueno, su juego, ¿no? Entonces a lo que voy es que no usen mods Mi recomendación y lo he hecho ya en varios videos, como en 3, 4 videos Y bueno, con esto ya sean como 5 videos que digo que en mi opinión no usen mods Porque tarde o temprano van a hacer algo y de pronto los pueden llegar a banear A ver, si les hice hace un año, de pronto no Pero de pronto sí porque bro, ahí queda todo guardado, ¿sí me entiendes? Entonces puede que te puedan llegar a banear Y como Dragon Ball Legends digamos que en el tiempo se está volviendo un juego Que se puede llegar a decir que está siendo aún más popular Es más, cuando lo pasó en el español estuvo como por un mes en top 1 Ahorita ya como en top 20, ya pues está bajando Pero bro, tuvo un gran impacto ¿Y qué quiere decir esto? Que bro, ellos van a estar protegiendo su juego Van a agregar más cosas para que no se metan hackers Ni nada de eso, ¿sí me entiendes? Porque va siendo un juego más popular Y de pronto no hacen caso a eso Si es un juego, no sé bro Yo no sé La peca de Plantas vs Zombies 1 O sea, es un juego muy popular como les digo Pero de pronto no hacen caso porque eso no les da mucho dinero Pero el 2, si me entienden a lo que hoy Si es como un poquito que más tienen que llegar a cuidar Entonces a lo que hoy es eso No usar mods ni nada de eso del juego Porque te pueden llegar a banear Y la verdad no, tú y yo no queremos que nos bane nuestra cuenta ¿Cierto? Así que mi opinión no lo hagas Pero ya se lo hiciste ya que carajos Pero si lo estás haciendo actualmente todavía Mi opinión es que no lo hagas La otra sería ser banear Bueno, ser reportado varias veces Te puede llegar a banear la cuenta Bueno, eso todos lo sabemos porque está en todos los juegos No sé, Clash Royale, Brawl Stars, FIFA Que si te reportan bastantes veces Como que ahorita le da K, le da conexión y no está listo de men Pues te pueden llegar a banear Si ya tienes, no sé bro Unas 150 personas que te van reportando Bueno, ellos van viendo eso Y pues bro, te pueden quitar la cuenta Bueno, te pueden banear quizás por un tiempo Entonces a lo que voy Es que bueno, te pueden banear por esas 5 cosas que están aquí Y una a la que yo voy Es que me parece una estúpida la verdad Con tu conducta inapropiada Esa puede llegar a ser porque no sé hermano Tuvieron una pelea, hacen una llamada Yo no sé hermano, no sé Esto la verdad no sé por qué puta la pusieron ahí Porque como que uno va a ir nadando con el rival Así como no sé bro Un free fire, una mierda Así que pues tú puedes hablar con tu aliado Entonces bueno La otra sería Conexión inestable Esto es más que todo cuando hacen una especie De... ¿De qué? De black intencional Aunque bueno, también se puede decir es esta Entonces bueno A lo que voy Es que conexión inestable Más que todo yo recomiendo Que si tienes mal internet No te metas a echar partidas en PvP Porque Aparte de que seguramente Estés perdiendo puntos Y le estés regalando puntos al rival Te pueden llegar a reportar varias veces Y te pueden capaz hasta llegar a quitar la cuenta Por un tiempo Entonces a lo que yo voy Es que si tienes mal internet Solo juega eventos No juegues PvP Y pues no sé Si ya tienes Estás en un mejor lado que en internet Pues podras echar tus partidas de PvP normal Este que me parece Una estupidez Que dice Nombre de jugador Inapropiado Bro Yo hubo un tiempo Que me llamaba el pajas Es más En algunos videos Que sale como Como editar sus cuentas Y así Yo tenía ese nombre Yo no sabía esto Esto es más bien Cuando está grabando el video Bueno lo estoy grabando Me di cuenta Porque bueno Este video ya lo grabé Como a 7 veces Pero no me gusta Entonces por eso A veces lo regrabo Y todo eso chicos Para lo que voy Es que Bro yo me llamaba el pajas Y a mi la verdad No me llegó nada Ahorita fue que me di cuenta Que ponían eso Obviamente me puse suizu Oye ya ni me acuerdo Como me llamo en Dragon Ball Creo que me llamo el suizu Pero bueno lo que voy No se pongan mal los nombres Porque no sé De pronto los pueden llegar a banear Si la verdad Si es esto Usuario inactivo Creo que a lo que voy Es que Yo no sé Estés entrando en una partida De PvP Y de pronto Por tener mal internet Y todo eso Se salga la partida Y ripés Me imagino que es eso Porque si es usuario inactivo Yo ya sería baneado Dragon Ball Legends De por vida La verdad La otra sería Desconexión Intencionada Bueno Eso es más que todo Cuando hacen lag intencional Me imagino O sea Porque estés echando una partida Y el lag este Que bro Que provocan matar al rival Pues es esa Mayormente yo diría que Por la que La gente prácticamente Reporta a las personas Es por estas Estas ¿No? Yo diría que por esas dos La verdad que reporte Porque el nombre es inapropiado Es una especial de La verdad no entiendo Por qué Le dan un nombre inapropiado ¿A ti qué te importa Si Pepito se llama Me gusta el pene? Si le gusta el pene Déjalo ser feliz Bro Él no tiene la culpa De que le gusta el pene Si me entiendes Entonces bueno chicos A lo que voy Es eso No sean homosexuales Con el tema De ponerlo de los nombres Porque la verdad Esa mierda Así no tiene sentido Hola pequeño Antes de que sigas con el video Solamente quiero quitarte Una hora de tu tiempo Y decirte que te puedes unir Al server de Discord Ya que ahí nos enviamos Torno Y nos enviamos Muchísimas cosas más Bueno a ver Ya seamos sinceros Pues si quieres hacer amigos En Dragon Ballades Y todos esos Puedes unirte Al server de Discord Ya que ahí se pasan De todo De todo Así que pues Se pueden unir Y a ver si quieres hablar conmigo Algunas No La verdad no soy el más activo Pero al menos lo intento ¿No? Así que Únense Esto creo Me imagino Quiero esperar Que ya no existe De pronto lo volvieron a meter Y la gente anda hackeando El juego de una manera Y abismal Bueno y se puede decir hackear Pero ese es el otro truco Si algunos no saben Que ya también he hablado Varias veces del tema Y yo no soy el único Otros creadores de contenido También El Oxotruco Se basa en una especie de Eh La hija Rata de leyes Que consiste Es que yo no sé Yo voy a comprar esta oferta Que está acá Bueno esta oferta Que está Esta oferta Que está aquí Juego Que jara Se mueve Bueno me voy a comprar Esta oferta 15100 cristales La compro Pero si le doy A la tienda Oxxo Para pedir un reembolso Lo que va a hacer Es que me va a dejar Los cristales Y me va a volver el dinero Que quiere hacer esto Que mucha gente Como que Reutilizaba cada rato Eh Esa Esa manera Para obtener cristales De una manera No muy Por así decirlo Buena Y los terminaba Baneando Hay gente que me dice Que ni siquiera Lo llegaron a banear O sea que Lo usaron solamente Como dos veces Bueno si lo usaron Como dos veces Porque la verdad Si lo usaron como dos veces La verdad para mi es bastante Pero dicen que Lo que usaron Muy pocas veces No fueron baneados Es más Me imagino que Hay gente que si banearon Pero bro El que llego como A cien mil cristales Haciendo esa técnica Lo banearon De tal manera Que pues No se hermano Esas si los banearon Totalmente chicos Eh Porque bro Es que no tiene Ninguna especie de sentido Y Muchísima gente Llegaba a tener Cantidades abismales De cristales No conozco La primera persona Que me diga Bro yo llegué A los cien mil cristales Y no me pasó nada No la conozco Pero si hay gente Que me se que usó El oxotruco Y que pues bro Su cuenta Y todo eso Está normal Pero que no lo son Muchas veces Que solamente Fueron como Unas tres Dos veces Y no pasó nada Entonces bueno Si tu eres el que le pasó O hizo el oxotruco Y no te pasó nada Eras muy afortunado La verdad De aprovechar eso En su momento Pero bueno Que le vamos a hacer Entonces En caso de que vuelva A pasar algo así Mi recomendación Es que no lo hagan Porque seguro Ellos van a estar Peñete y pum Te van a dañear tu cuenta A ver Creo que este es el mod Más famoso Y por eso He hablado específicamente Eso Sé que eso tiene que ver Un poquito con el primer punto Pero Bueno Vamos a hablar un poquito Del mod menú Este Esta aplicación O yo no sé bro Parche Mod Como le quieras decir The Legends Lo que hace es Que A ver Te pueden banear Si usas el mod menú En pvp O en eventos online Que quiere decir esto Que bro Si tu te vas ahorita A pvp A jcj Y echas una partida Y usas el mod menú Te van a pegar Un baneo instantáneo Pero si lo usas En muy historia Tengo entendido Que como no es Digamos online O sea Juegos online Pero como digamos No se usan datos Puedes llegar A usar el mod menú Acá Y para que es el mod menú Si el mundo se lo pregunta Es para terminar De hacer estas misiones Es para terminar De hacer los desafíos Y sacar todos los cristales En todo el modo historia Por si te da pereza O lo que sea Usas el mod menú Y lo que hace Es como Es si rascar Esos cristales Que te hacen falta Y pues Sin que tu Hagas un carajo Entonces solamente funciona Sin que te puedan Hackear En el modo historia Si lo usas En pvp Etcétera Etcétera Te van a llegar A banear Obviamente chicos Pero si lo usan En el modo historia Es por eso Entonces chicos No me No voy a decir Que pues el que Se pasó todo el modo historia Al perfecto Usó el hack Porque pues En mi opinión no Pero el 80% Me animo a decir Que hizo el modo historia En su momento O bueno De pronto ahora Lo está haciendo Está usando Un mod menú O usó Un mod menú El 80% Que jugamos Esta mierda Yo la verdad No me meto En ese 80% Porque vean chicos Que como Un puto mod menú Entonces los usa re mal Porque vean No he usado nunca Un mod menú Ni hacks del juego Porque me parecen Innecesarios O bueno No hay necesarios Es más Hasta así como un año Lo llegué a pensar Pero yo Si precaví Prefiero Mejor de ahora Si no perder mi cuenta Y lo mismo Les recomiendo a ustedes Ya si lo hicieron Y no pasó nada Pues dejen así Pero si lo van a usar ahora Tengan cuidado Porque uno nunca sabe Ya cuando ellos Estén actuando Entonces Es mi recomendación No usar mod menú Ni esa aplicación Para estar No sé Pasando a término de historia Perfecto Porque de pronto Te pueden llegar a dañar Y capaz por error Puede llegar a ser Que te baneen En lo que sea Entonces Mi opinión es esa chicos No use mod menú Por favor No use mod menú Y dejen la paja Entonces bueno Hasta aquí terminaría Este video Para decir unas cuantas cositas Por las cuales Les pueden llegar a dañar Mi recomendación Es que no usen En serio mods Ni la caguen En Dragon Ball Legends Así haciendo mamás Que no son Porque pueden llegar A ser reportados O por hacer alguna especie De hack O lo que sea En Legends Te pueden llegar a banear Totalmente Entonces mi recomendación Es que no hagan Ninguna de esas cosas Que les mencioné anteriormente Porque pueden llegar a traer Digamos Causas Que no te van a beneficiar Mucho Entonces mi recomendación Es eso chicos Espero que les haya gustado El video No olviden Dejarme un like Y suscribirse Si les gusto El contenido Lo que sea Y si también les gusta La paja Pues pueden ir al Discord Como les dije anteriormente Y bueno Cuídense mucho Nos vemos Dejen la paja Como les digo Y chau